Frente a la marca de Rashan, buscando las cortinas, entregando con Philly, a Shane Behanen que levanta, bueno, se acabó la jugada. Sosa le cierran bien, Jonathan con el espacio en el intento de tres, fallando, buen rebote de Philly, contra el cristal, consigue el canasto también en la jugada, recibe falta personal. Allí Johnson no hizo la fuerza y Philly lo empujó, usó su físico para Guillermo y a la ofensiva a los Atléticos de San Germán, acercándonos a los últimos dos minutos de esta primera pasión. Buen pase de Philly y contra el cristal, una bandejita para Guillermo Díaz. Lleva cinco Guillermo y es de los mejores armadores. Ese era el espacio que tenía Will, o sea, ya él sabía, Red, que ese jugador iba a estar allí, esa nadie no se movió. Philly suelta de tres, ahí va, eso, ese tiro de tres no falla. Contra el cristal. Recibiendo en la pintura, Philly se cierra bien Caravaggio, el gancho incomodísimo, consigue el canasto, Andrew.